Yo estoy loco por robarte, besarte, baby, dile a tu padre que conmigo te casaste Estoy loco por tenerte, mudarte, baby, dile a tu madre que conmigo te casaste Yo estoy loco por robarte, besarte, baby, dile a tu padre que conmigo te casaste Estoy loco por tenerte, mudarte, baby, dile a tu madre que conmigo te casaste Además son 18, mi loquita yo te amo y por ti a cualquiera mocho Además son 18, lo que cupo por la boca no lo boto un 38 Déjame robarte que contigo quiero estar Los corromis me escriben, no quiero volver pa' atrás Contigo yo estoy bien, con otras yo no siento nada Me acuerdo de aquel día cuando te puse a mojar Tu papá es celosísimo, me quiere engoletar Tu mamá me mira raro, lo arrete, me voy a quitar Aunque parezca un delincuente, a mí me gusta trabajar Por la buena o por la mala, tu hija me voy a robar Se ve dulce como la piña, pero no pinta zanahoria Todo lo que ella me hacía no sale de mi memoria No te lleves de tu amiga, ella es lo que a mí me odia Porque tiene un hermano y quiere que tú seas su novia Contigo, contigo yo estoy bien, contigo yo me siento vivo Cuando yo te beso, todos los problemas olvido Cuando tú sientas frío, baby, yo seré tu abrigo Yo estoy loco por robarte, besarte Baby, dile a tu padre que conmigo te casaste Estoy loco por tenerte, mudarte Baby, dile a tu madre que conmigo te casaste Además son dieciocho, mi loquita yo te amo Y por ti a cualquiera mocho, además son dieciocho Lo que cupo por la boca, no lo hago tu cronía Estoy fundido con tu cuerpo, involucrate, contorra, pa' yo robarte Pero no quiero bobo, pa' yo a ti podé tenerte Tú sabes que ya son dieciocho, que yo cojo cáncer Pero no quiero otra mala, ¿por qué será que me entiende? Me acaricia, me abraza, me besa, me hace pila de vaina Y dice que soy su hombre, que yo le doy pila de morbo Y al final, tú eres la que por mí te moría Yo te moría Yo te moría por robarte, besarte Mami, dile a tu padre que conmigo te casaste Estoy loco por tenerte y mudarte Baby, dile a tu madre que conmigo te casaste Además son dieciocho, mi loquita yo te amo Y por ti a cualquiera mocho, además son dieciocho Lo que suelto por la boca, no lo cupo el treinta y ocho Allá, tienen que hacerlo como nosotros, ve Te lo dice la favela, que nos music produce Tal malaguetón, no le diga nada, lo juro Además son dieciocho, ja, perrita